Tranquilo, por Dios, venga, mira Ay, me pilla mal No, no pasa nada, no pasa nada, llámalo No, no tape Oi Ay, maldita, te para. Me ha quedado el pie sin ir a la nariz. Riquito, haz tu mano arriba un momento. Termínalo. Ahora sigue, Alicia, está a punto de acabar el vídeo. Coño. Ahí se levanta y hace a mi lado.